Queridos hermanos, feliz domingo. Para mí ahora es el atardecer del sábado, me encuentro en Italia de paso unos días y estoy volviendo después de haber celebrado una misa y me encuentro delante, el sol, la caída del sol. Es algo impresionante, es una bola roja que de verdad para estremecer, una belleza impresionante, maravillosa y es la mejor homilía para la palabra de hoy. Porque el sol de justicia, el sol que nos ha iluminado, iluminado nuestra vida, es exactamente el que nos ha llamado. Una luz, la luz de la Pascua, nos ha amado, nos ha llegado y ha cogido nuestra existencia. No sé, yo estoy, sí, os estoy diciendo lo que en este momento estoy viviendo con este sol, ese atardecer que es como el atardecer del día de Pascua, cuando Jesucristo resucitado ha aparecido a sus discípulos, que habían hecho un camino largo con él hasta el fracaso. El fracaso de quien ha cumplido la escritura de una forma sorprendente. La autoridad de que hemos hablado en esta semana, la autoridad de un maestro como nunca había habido, es el único maestro, el verdadero maestro. Porque es el único que ha sabido, ha podido interpretar la escritura, la palabra, haciendo la carne. Porque la verdadera interpretación de la palabra es la encarnación de Dios, es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio, en la primera parte, que es muy importante, Jesucristo saborea lo que le hubiera ocurrido, o le habría ocurrido en Jerusalén, donde, dice la palabra, se estaba dirigiendo el rechazo, el rechazo del Mesías. Toda la palabra, toda la escritura, hablaba de eso. Y el mismo gesto profético de Elías, que los jóvenes en la fe, en el camino, discípulos, recuerdan al momento de que Jesús había sido rechazado en San María, invocando, deseando invocar desde el cielo, el mismo fuego que ha invocado Elías sobre los ídolos, sobre los ídolos, sobre los Baal, sobre los sacerdotes de Baal, Jesucristo sabía perfectamente que este fuego, como, imaginaros, un relámpago, que llega a su cuerpo. El gesto de Elías, profético, de destrucción de todos los ídolos, de todas las idolatrías, de todos los falsos dioses, se hubiera, 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 perdonarme la conjugación de los verbos, se hubiera cumplido en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él, habría llegado todo el fuego, desde el cielo, para quemar, con su muerte, con la muerte de su cuerpo de carne, todos los ídolos que nuestra carne ha servido, ha adorado, todos los ídolos de los cuales, todos nosotros, estamos esclavos. Por eso, Jesús, eh, mira a los discípulos reprochándolo, eh, no dice lo que le ha dicho, pero su ir hacia Jerusalén ya era una palabra, y es fundamental, porque toda nuestra vida, hermanos queridos, es una misión, es unir hacia Jerusalén, os había dicho que me llamaba muchísimo la atención este, este sol, grande, eh, que se iba, ahora ya, ahora ya desaparecido, eh, como se iba a hundir, eh, no sé, estaba pensando que, justo en la noche de Pascua, en el atardecer de Pascua, Cristo resucitado, la luz, que, que ya no conoce acá, o caso, la luz que brillará para la eternidad, ha hecho, ha hecho, el paso decisivo, para brillar, para iluminar, día y noche, la vida de la iglesia, y a través de la iglesia, la vida del mundo, ha tenido que hundirse como este sol, y es un mismo tiempo, un mismo momento, es el misterio pascual, Cristo pasa de este mundo, dice la palabra hoy, hace Pascua, Cristo, eh, el misterio grande de nuestro Señor Jesucristo, es exactamente eso, vencer al mundo, vencer al demonio, y vencer a la carne, de la que habla la segunda lectura de hoy, y, muriendo, con la carne, San Pablo, nos conoce perfectamente, conoce a ti, a mí, todos nosotros estamos buscando vida, como peces, eh, sacados del agua, buscamos, habéis visto, ¿no?, cuando un pez, es, eh, ¿no?, se pesca un pez, se saca del agua, con la boca empieza a buscar, ¿no?, a buscar, a buscar, para respirar, para respirar, para, y luego muere, esto es vivir, en la carne, sin el espíritu, nosotros sabemos de la creación, que Dios ha cogido polvo de la, de la tierra, y ha plasmado, el hombre, a su imagen de semejanza, pero, para llegar a ser, un ser viviente, viviente, para vivir, para tener vida adentro, necesitaba, el aliento, de Dios, su espíritu, el rojo, entonces, entonces, sí, llega a ser, un hombre viviente, porque, si no, es, un medio hombre, un hombre incumplido, un hombre que, como este pez, busca, la vida, busca el espíritu perdido, y por el pecado, hemos perdido el espíritu, entonces, quien vive en la carne, quien busca en la carne, la vida, porque la ha perdido, la ha perdido, ¿cómo? Pecando, dando, eh, creyendo, escuchando, a la mentira del demonio, entonces, ha perdido la vida, tú y yo, ¿cuántas veces hemos perdido el espíritu? Y nos hemos vuelto, hombres carnales, que hacen lo que no quieren, ¿cuántas veces nos escapan las situaciones? ¿Cuántas veces decimos palabras que no hubiéramos querido decir? ¿Cuántas veces fue aquella actitud, aquel, aquel momento de ira, que destruye una relación, que destruye algo bueno, algo que, no sé, yo muchas veces, ya os decía, ¿no? Muchas veces he experimentado eso, cuando era pequeño, sobre todo, cuando, y es terrible, ¿no? Experimentar que haces lo que no quieres hacer. Impresionante. Un vacío, un frío, un sentido de frustración. ¿Por qué? Los deseos de la carne mueven guerra a los deseos del espíritu. La voluntad de la carne, la voluntad mundana, hace guerra, combate en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros vivimos dentro de esta guerra. Y, y experimentamos la derrota. me llamaba muchísimo la atención que el mundo, y nosotros muchas veces, experimentamos exactamente eso. Que no podemos con nuestra carne. Y hacemos cosas que, al pensarlo después, nos arrepentimos, pero no podemos volver atrás. Lo que hemos hecho, está hecho. Por eso, San Pablo, hoy, nos da una buena noticia, que es exactamente la misma, que aparece en el Evangelio, y también en la Primera Lectura. El Señor os ha librado para que nosotros podamos vivir libres. Pero, libres en la libertad auténtica, que es la libertad de quien puede amar más allá de la muerte, más allá del pecado, más allá de la carne. Cristo, muriendo con nuestra carne, ha clavado lo que en la carne nos impidía vivir en la libertad de los hijos de Dios, es decir, amar, servir, perder la vida, perdonar. El Señor nuestro Jesucristo, con su misterio pascual, con su amor infinito, con nuestra carne, ha clavado en la cruz nuestra imposibilidad, ha dejado muerta nuestra carne muerta, para decir así, ha matado lo que nos mataba. Y por eso, nosotros podemos ser libres, podemos amar, podemos seguirle a Cristo. Porque, ¿qué quiere decir? Que Cristo llama a una persona. Hay, hay este hombre, este fulano que dice, Señor, yo te seguiré. Así, ya enseguida el Señor había entendido con quién estaba hablando, ¿no? Quién le estaba hablando. Así, tú me quieres seguir. Bueno, te voy a poner delante el programa. ¿Sabes dónde voy yo? Yo voy a Jerusalén. Y por eso, no tengo dónde reclinar mi cabeza. No tengo dónde hacer descansar mi cuerpo, mi carne. Solo reclinaré mi cabeza en la cruz. ¿Qué quiere decir? Dónde clavaré la carne. Dónde acabaré con la esclavitud de la carne. ese programa. El hombre de la carne, esto no lo puede aceptar. El hombre de la carne no puede aceptar ir a Jerusalén. No puede aceptar la verdadera religión. No puede aceptar el Mesías. ¿Por qué? Porque tiene su ídolo. Porque los deseos de la carne no van a Jerusalén. Están en contra de los deseos del Espíritu. Y nosotros hacemos lo que no queremos. Lo que estamos diciendo antes. Entonces sin Espíritu la carne está muerta. Imagínate la creación. Dios coge polvo del suelo y empieza a modelar una criatura. Un hombre, una mujer. Una mujer guapísima. Guapa, guapísima, guapa, 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 maravillosa. Un chico fantástico. Y habla bien. y tiene unos ojos, es dulce, es romántico. Una persona estupenda. Músculos, o lo que sea. Una mujer maravillosa. Está muerta. No tiene vida. Si solo es carne, está muerta. No tiene vida. Los chicos que se enamoran, a menudo se enamoran, es decir, ponen su corazón, su pasión, sus deseos, sus sueños, en algo muerto, en un cadáver. ¿Eh? Por eso, nosotros, muchas veces, vivimos como animales, porque nos falta el espíritu de Dios, la ruá. Hasta que Dios no haya derramado, ensuflado el espíritu en lo que había creado, esto no era un ser viviente. Después, un ser viviente, llega a ser un ser viviente. Sin espíritu no hay vida, no hay amor, no hay posibilidad de una relación auténtica, de entrega, de sacrificio, de respeto, en todos los niveles, desde la sexualidad a todo. Por eso la gente convive, por eso la gente vive pasiones alucinantes. Por eso los chicos que se entregan a la carne, que empiezan con la sexualidad, es porque son muertos. Un muerto que sale con una muerta. Una muerta que sale con un muerto. ¿Tú lo sabes? Tú que eres padre, ¿sabes eso? Tú, chico, tú, chica, ¿lo sabes? En un principio nosotros nos enamoramos así. Hace falta del Espíritu Santo. Si no hay el Espíritu Santo, si Dios no ensufla todos los días el Espíritu Santo en ti, en tu novia, en tu novio, en tu marido, en tu mujer, tú vives en la tumba. Ahora se entiende lo que está diciendo el Señor. ¿Quién vive mirando atrás? ¿Quién vive sepultando a los muertos? no vive, vive en la corrupción. ¿Por qué tú sigues intentando arreglar cuántas neurosis en las relaciones entre novios? ¿Por qué? Porque, claro, si se empieza todo con la carne, si se queda en la carne, solo es corrupción. E intento de arreglar lo que se está corrompiendo, lo que está ya muerto. Tú no puedes hacerle nada. Entonces, los chicos que están neuróticos al teléfono, a los mensajes, siempre, ¿por qué no me has mirado? ¿Por qué estás celoso? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y esto muchas veces también en los matrimonios. Cosas terribles. Y luego entre amigos, celos, envidias, pensamientos. ¿Qué está pensando? ¿Por qué está todo en la carne? ¿Por qué en una relación entre muertos, entre animales? Hoy, hoy la sociedad vive exaltando los animales, más que el hombre. Porque claro, el hombre es decaído, no tiene espíritu, entonces, se parece un animal. Es cierto, por eso exalta a los animales. Entonces, la palabra hoy es una palabra de libertad. La llamada, la llamada de Elías a Eliseo, ¿qué es? Es este manto que hemos visto en estos días, el manto de la misericordia, la vida misma, la shekinah, la ruah, el Espíritu Santo, la presencia de Dios que pasa desde Elías a Eliseo. ¿Eseo qué puede hacer? Seguirlo, dejarse arropar. No es que yo siga a ti, yo te sigueremos. ¿Dónde vas? Tú no has entendido nada. Pero déjame antes saludar a mis padres. ¿Por qué quieres saludar? ¿Por qué tienes que arreglar algo que ya está muerto, pudrido? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que sepultar? Deja ya, deja ya. Yo hago todo nuevo, eso está diciendo el Señor. Yo te doy mi espíritu, yo hago todo nuevo, yo voy contigo a Jerusalén, voy a crucificar tu carne, para que tú seas, como decía San Pablo en la segunda lectura de la misa, seas libre, libre de verdad, ya, libre para amar, libre para vivir una vida libre. Esto es estar con Cristo, porque o con Cristo o con la muerte, no hay otras opciones, o con Cristo o con la muerte, entonces sígueme quiere decir vives, esto quiere decir sígueme, vives, sea hombre, seas mujer, con el Espíritu Santo, seas un hombre libre, libre, ya con el móvil, ya con las chat, ya con los whatsapp, ya con los mensajes, ya con los celos, basta, tú tienes el Espíritu Santo, si Cristo pasa en tu vida y pone su manto sobre ti, quiere decir que te da su Espíritu, quiere decir que te da su aliento, quiere decir que te da su vida, si haces eso, tú eres una creación nueva, una nueva creación, Jesucristo resucitado, después de aparecer y comer, derrama su Espíritu, ahí se cumple la nueva creación, por eso después de haberle derramado el Espíritu Santo, como Dios en la primera creación, los envía, ¿a qué? Anunciar el Evangelio, anunciar el perdón de los pecados, la posibilidad para todos los hombres de una vida nueva, lo mismo que había hecho en la primera creación, dice, vais al mundo, ¿eh? Seáis fecundos, seáis fecundos, multiplicados, servizos a la tierra, dice mi voluntad, seguirme, seguir la voluntad de Dios, seguir a Cristo, quiere decir vivir, quiere decir ser hombres de verdad, ser hombres a la imagen y la semejanza de Dios, con Cristo tú puedes ser novio, de verdad, novia, de verdad, libre, no dependiendo de la carne, no haciendo cosas que tú no quieres hacer, que lo que tienes dentro, el DNA divino, el adien divino, la firma divina que tienes dentro, que te hace sufrir cuando haces cosas que no querrías hacer, que la carne quiere hacer, el espíritu no quiere hacer, y tú vive una esquizofrenia allí, por eso pecas, te acuestas, te tocas lo que hacen los chicos, o, ¿no?, entre los novios, o mentiras, o neurosis, o estas relaciones morbosas, entre padres y hijos, entre novios, entre maridos, mujeres, entre compañeros, amigos, todo eso, basta, deja, todo está, todo está muerto, todo está podrido, déjalo, yo hago una cosa nueva, completamente nueva, sígueme, vente conmigo, pasa conmigo desde la muerte a la vida, entra conmigo en la pascua, seas hombre, te voy a crear una persona nueva, voy a cumplir cada profecía, cada en pie, porque la ley, los profetas, toda la escritura es, ama a tu prójimo, entrégate, esto es, entonces, en nuestras comunidades, esto se experimenta, hay litis, hay peleas, pero luego el perdón, hay el perdón, ¿por qué?, porque la comunidad va hacia Jerusalén, todos los días, hacia Jerusalén, los pobres, los pecadores, los neuróticos, a poco a poco bien purificados, a poco a poco, a poco a poco, baja el Espíritu Santo, como en los sacramentos, en las liturgias, y no renueva, seguir a Cristo es hacer el camino, para ser nuevas criaturas, para entrar en las aguas, y salir con Cristo, para caminar en una vida nueva, amando, amando, punto, amando, perdonando, entregando la vida, liberamente, respetando, tu novia, no apoderándote de ella, respetándola en sus crisis, respetando a tus hijos, respetando a tus padres, respetando a tu marido, a tu mujer, que Dios, está actuando, su Espíritu, lo está haciendo persona, lo está haciendo hombre, lo está haciendo mujer, el Espíritu Santo, lo está haciendo, un ser viviente, a imagen y semejanza de Dios, esta es la maravilla, de la llamada de hoy, ánimo, feliz domingo, hermanos, feliz domingo, el fantástico, maravilloso, realismo del cristianismo, no hay sentimentalismo, no hay romanticismo, en el cristianismo, hay un magnífico, realismo, un cristiano, sabe perfectamente, que sin espíritu, está muerto, es un chico, es más o menos, un puerco, sí, un puerco, que solamente piensa, a cosas sucias, esto es, un hombre, una mujer, sabe perfectamente, lo que ella es, su vanidad, para encender, en el hombre, sus sentimientos, más sucios, más bajos, el cristianismo, lo sabe, si no hay espíritu, esto somos, eso saben los padres, de sus hijos, no se dejan, engañar, no lo quiero, no, espera, déjame leerlo, sigues a Cristo, sigues a Cristo, eres vivo, tienes espíritu, estás caminando, están con tu comunidad, entonces, estás caminando, estás en conversión, estás recibiendo el espíritu, si no, de charlas, de palabras, no se cree, ni una, ni una, solo una, la palabra de Dios, que se cumple, en todos nosotros, sí, gué, me, en esta palabra, que hoy resuena, para todos nosotros, podemos vivir, podemos entrar, en la vida nueva, podemos, de verdad, salir con novio, podemos casarnos, podemos estudiar, podemos ganar, a la carne, podemos vivir, y hacer, sin, nostalgias, sin remordimiento, podemos hacer, lo que, deseamos hacer, amar, porque por eso, hemos nacido, y toda nuestra célula, y todos nosotros, quiere amar, respetar, entregar, eso se puede, porque hoy, el Señor, nos dice, sígueme,